Eres luz Luz de mi vida eres tú, Jesús Eres luz Brillas por la eternidad Nada te puede apagar Luz de mi vida eres tú, Jesús Cristo eres tú La fuente de toda luz Brillas tú en mí y hoy vuelvo a decir Oh, oh, tú eres eterno Oh, oh, grande y perfecto Oh, oh, tú eres la luz Eres luz Brillas en la oscuridad Vences toda la maldad Luz de mi vida eres tú, Jesús Eres luz Brillas por la eternidad Nada te puede apagar Luz de mi vida eres tú, Jesús Cristo eres tú La fuente de toda luz Brillas tú en mí y hoy vuelvo a decir Cristo eres tú La fuente de toda luz Brillas tú en mí y hoy vuelvo a decir Oh, 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 tú eres eterno Oh, 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 grande y perfecto Oh, 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 tú eres la luz Cristo eres tú La fuente de toda luz Brillas tú en mí y hoy vuelvo a decir Cristo eres tú Cristo eres tú Cristo eres tú La fuente de toda luz Brillas tú en mí y hoy vuelvo a decir Oh, 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 tú eres eterno Oh, 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 grande y perfecto Oh, 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 tú eres la luz Oh, 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 tú eres eterno Grande y perfecto Oh, 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 tú eres la luz Oh, 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 oh Este es el día que Dios nos da Para adorar y alabar Tú nunca cambiarás Tú permaneces bien Llenas mi vida con tu amor Rindo mi vida a ti Señor Siempre me sostendrás Vivo porque vivo estás Tú vivo estás Te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás Hoy libre soy para adorar Tú venciste a la muerte en la cruz Tú vivo estás Este es el día que Dios nos da Para adorar y alabar Tú nunca cambiarás Tú permaneces bien Llenas mi vida con tu amor Rindo mi vida a ti Señor Siempre me sostendrás Siempre me sostendrás Vivo porque vivo estás Tú vivo estás Te alabaré porque eres Dios Tú vivo estás Hoy libre soy Hoy libre soy para adorar Tú venciste a la muerte en la cruz Tú vivo estás Oh 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 Tú vivo estás, hoy libre soy para adorar. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios. Tú vivo estás, hoy libre soy para adorar. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios. Tú vivo estás, hoy libre soy para adorar. Tú vivo estás, te alabaré porque eres Dios. Tú vivo estás, hoy libre soy para adorar. Tú venciste a la muerte en la cruz. Tú venciste a la muerte en la cruz. Tú vivo estás. Tú venciste a la cruz. Cúbreme alrededor, su presencia ilumina todo lo que soy. Es tu luz que me envuelve, llena mi corazón. Mis tinieblas venciste con tu salvación. No temeré, en ti confiaré. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida, eres esperanza de vida. Eres tú. Eres sol de justicia, mis ojos pueden ver que venciste la noche como el amanecer. Y no temeré, en ti confiaré. Y no temeré, en ti confiaré. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación, esperanza de vida. Eres esperanza de vida. Eres esperanza de vida. Eres tú. Y en ti me encuentro. Oh, seguro estoy. Oh, estoy completo. completo. Oh, 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 oh. En tu amor. Oh, 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 oh. Y llenas de gozo mi corazón, de gozo mi corazón. Jesús es tu salvación Esperanza de vida llena De gozo mi corazón De gozo mi corazón Jesús es tu salvación Esperanza de vida eres Esperanza de vida eres Esperanza de vida eres Tú Más de ti menos de mí Que seas mi oración Quiero vivir en tu voluntad Solo agradarte oh Dios Que mis pensamientos Sean tus pensamientos Que mis anhelos Este es tu primero Que toda mi vida Sea una alabanza viva Guías mi camino Guías mi camino Dame un corazón Que te haga de ti Señor Yo quiero ser más como tú Dejar de lado lo que tengo que dejar Señor Yo quiero ser más como tú Que mis pensamientos Sé tus pensamientos Que mis anhelos Este es tu primero Que toda mi vida Sea una alabanza viva Guías mi camino Dios Dame un corazón Que te haga de ti Señor Yo quiero ser más como tú Dejar de lado lo que tengo que dejar Señor Yo quiero ser más como tú Dejar de lado lo que tengo que dejar Señor Dejar de lado lo que tengo que dejar Señor Yo quiero ser más como tú Dame un corazón Que te haga de ti Señor Yo quiero ser más como tú Dejar de lado lo que tengo que dejar Señor Yo quiero ser más como tú Dame un corazón Dame un corazón Que te haga de ti Señor Parece claro Que todo es más Fácil contigo Tú eres Dios Que fuera de mí Si yo no te tuviera a ti Para confrontar la vida Para confrontar la vida Yo quiero ser más como tú Yo quiero ser más como tú Mi situación Mi situación No era fácil No era fácil Pero clamé Y llegaste a mí Como el color de rosa Es la preciosa Es la preciosa sangre Que corrió en el calvario de tu cuerpo Para darnos la solución Para darnos la solución No quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar Que fuera de mí Si mi oración Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración Sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Mi corazón Mi oración Mi oración Es para ti No quiero ni pensar En una vida de falsedad Porque contigo todo va muy bien No quiero ni pensar No quiero ni pensar Que fuera de mí Si mi oración no fuera para ti Yo quiero que mi oración Sea como la fragancia de un jardín No cualquier jardín Sino un jardín Un jardín de rosas Un jardín de rosas Un jardín de rosas Un jardín de rosas ¡Suscríbete al canal! 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 Reyes, te exaltamos poderoso en majestad, eres el camino y la verdad No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre tú reinas No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre tú reinarás Para siempre reinarás Vamos visión, dale gloria a Jesús Para siempre reinarás Señor Cántalo una vez más, dilo fuerte No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre tú reinas No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Eres principio y eres final y para siempre una vez más Dilo y no No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Ahora siempre reinarás No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad Depender de tu poderío y tu majestad Depender de tu fortaleza Solo de ti Solo de ti Solo de ti Jesús Solo de ti Solo de ti Jesús Sé 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 Que en ti puedo vivir Tu amor me cautivó Tu gracia me compró Ven Como en el cielo Dios Se haga tu voluntad Venga tu reino hoy Quiero estar Vivir en tu presencia Habitar Habitar Sentarme en tu mesa Depender De tu fortaleza Solo de ti Solo de ti Solo de ti Jesús Solo de ti Solo de ti Jesús Sé 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 Que en ti puedo vivir Tu amor me cautivó Tu gracia me compró Ven Como en el cielo Dios Se haga tu voluntad Venga tu reino hoy Hoy Venga tu reino aquí Llene mi existir Tu voluntad Sobre mí Venga tu reino aquí Llene mi existir Tu voluntad Sobre mí Sobre mí Sé Sé Que en ti puedo vivir Tu amor me cautivó Tu amor me cautivó Tu gracia me compró Mover Mover Como en el cielo Dios Se haga tu voluntad Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino No ¡Suscríbete al canal! 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 podido ver a Cristo Jesús y te deseo más que a la vida te deseo más que a la vida te deseo más todavía Jesús si todo es nada comparado a lo que hay en ti lo que es sin duda ya no es importante para mí es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús a Cristo Jesús y te deseo más que a la vida 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 y te deseo más que a la vida más que a la vida más que a la vida suficiente serás tú suficiente serás hoy y por la eternidad tú suficiente serás tú suficiente serás tú suficiente serás hoy y por la eternidad tú suficiente serás y tú suficiente serás tú suficiente serás hoy y por la eternidad tú suficiente serás hoy y por la eternidad y te deseo más que a la vida te deseo más cada día te deseo más todavía Jesús oh 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 ¡Gracias! 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 Espíritu Santo Si lluvia calle no está Espíritu Santo La sequía terminó La tierra se rellena del conocimiento de tu gloria, Dios Corazones despertando Huesos secos vuelven a escuchar su voz Bajo mis pies la tierra tiembla Ha empezado a llover Ha empezado a llover Escribe tu santo Tu lluvia cayendo está Espíritu santo La sequía terminó La tierra se rellena del conocimiento de tu gloria, Dios Es tu poder que actúa en mí, que es mayor que yo Es tu poder que actúa en mí, que es mayor que yo Un río de vida Espíritu desborda y toma el control Por libertad al Espíritu santo en esta tarde Es tu poder Es tu poder Que actúa en mí, que es mayor que yo Un río de vida Espíritu desborda y toma el control Espíritu desborda y toma el control Un río de vida Espíritu desborda y toma el control Espíritu desborda y toma el control Espíritu Santo, la sequía terminó, Espíritu Santo, tu lluvia cayendo está, Espíritu Santo, la sequía terminó, Espíritu Santo, tu lluvia cayendo está, Espíritu Santo, la sequía terminó, Espíritu Santo, tu lluvia cayendo está, Espíritu Santo, la sequía terminó, Espíritu Santo, la sequía terminó, Conocimiento de tu gloria, Dios, la tierra se rellena del conocimiento de tu gloria, Dios, Espíritu Santo, la sequía terminó, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, la sequía terminó, Espíritu Santo, la sequía terminó, Espíritu Santo,